Hola, ¿qué tal? Soy Maggie Fischer y les doy la bienvenida a Ciudadanía en Acción. Mirar, proponer y actuar. Soy politóloga, socióloga urbana, docente y coach de verazgo político. Me apasiona llevar a cabo experiencias de aprendizaje humanista y el día de hoy vamos a explorar juntos un tema crucial para nuestro país, la reforma judicial y la independencia de poderes en México. Y lo vamos a hacer desde un enfoque muy importante, el de la doctrina social de la iglesia. Acuérdense a qué nos referimos cuando hablamos de la doctrina social de la iglesia. Pues es la enseñanza social de la iglesia católica. Es este conjunto de directrices, de enseñanzas que nos da la iglesia católica para poder interpretar, para poder juzgar la realidad social y poder actuar al respecto. No es una receta que nos diga en todas las situaciones qué es lo que se tiene que hacer. Tampoco es una ideología, tampoco se trata de apoyar a cierto actor político, a cierto partido. Se trata de que quienes somos católicos podamos tener una guía, una guía para observar la realidad y poder actuar desde este punto de vista. Entonces, lo más importante en este momento es que nos situemos en los hechos, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando, es una realidad realmente muy importante. Tenemos que tener en claro que estamos viviendo un momento histórico. Creo que todos nos hemos dado cuenta que estamos viviendo una discusión fundamental para nuestro país. La reforma que se está discutiendo en el Congreso, que de hecho ya fue aprobada esta semana, ya se fue, se aprobó en la Cámara de Diputados y se espera que ya llevaron el dictamen, el dictamen es la resolución ya aprobada, pues ya llegó a la Cámara de Senadores y lo que se espera, lo que ya anunciaron en este poder, bueno, pues es que van a discutir en las comisiones correspondientes el domingo y que el martes va a pasar al pleno ya cuando se juntan todos los senadores y bueno, pues esto por supuesto tiene implicaciones muy importantes, no solamente en lo legal, en lo técnico, tiene implicaciones profundas para nuestra democracia y para el futuro de la justicia en nuestro país. Bien importante, más allá de nuestras preferencias políticas, por quién hayamos votado, de las opiniones que tengamos sobre el gobierno actual, quién ganó, quién perdió, la ideología, quién nos cae bien o mal, de los partidos, bueno, es bien importante que estemos informados y que podamos actuar al respecto y que veamos, como decía, cuáles son estas implicaciones. ¿Cuál es mi objetivo el día de hoy? Pues el objetivo es que nos podamos sensibilizar sobre esta problemática, que podamos ayudar a formarnos un criterio, insisto, más allá de la ideología, más allá de los actores políticos, que tengamos un criterio para mirar esta realidad y que podamos plantear propuestas y además que podamos incidir, que podamos actuar como ciudadanos activos y como ciudadanos realmente conscientes. Entonces, acuérdense, el método de la doctrina social de la iglesia no es una receta, es este conjunto de enseñanzas para que podamos analizar la realidad. Es como si nos pusiéramos unos lentes desde la enseñanza de la iglesia, esta la podemos encontrar en el convenio de la doctrina social, está publicada en internet por el Vaticano y entonces podemos proponer acciones. Tiene tres, tres pasos el método de la doctrina social de la iglesia. Un primer paso es mirar la realidad, hay que ver la realidad, qué es lo que está pasando. Un segundo método es juzgar, hay que analizar, hay que saber discernir, poder ver cómo los hechos, cómo estos hechos que estamos viviendo pues están relacionados con las enseñanzas de la doctrina social. Y en un tercer momento proponer a actuar conforme a esta enseñanza desde nuestra ciudadanía, ejerciendo nuestra ciudadana. Entonces, primer punto, primer paso de nuestra, de nuestra metodología es que empecemos por mirar la realidad. La Cámara de Diputados, ya con una mayoría amplia del partido gobernante, el partido Morena, aprobó una reforma judicial que fue impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta reforma ha generado una enorme controversia, no solo en el país, ya hemos recibido opiniones de Estados Unidos, de nuestros socios comerciales de Canadá, de nuestros socios en Europa. Y entre sus puntos más polémicos, no es el único, por entre sus puntos más polémicos se encuentra la propuesta de que los jueces y los magistrados, incluyendo a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, sean elegidos por voto popular. Cuidado, cuidado con esta idea de que todo lo que sea por votación o lo que sea democrático, lo que implique el voto popular, sea de entrada algo negativo. Cuidado con eso, no hay que caer en esa trampa. La democracia es buena, es bueno que haya participación, pero sí tenemos que ver cuáles son esas implicaciones. Y también cuidado con pensar que no es necesario acercarnos a nuestro sistema judicial. Claro que es necesario, necesitamos que haya un sistema más justo, más equilibrado y principalmente más eficaz para atender a las personas. ¿Qué es lo que va a suceder? Y esto es algo que finalmente está preocupando mucho, que este cambio puede transformar radicalmente la manera en que se da el funcionamiento del sistema de justicia en nuestro país. El presidente López Obrador asegura que esta reforma es necesaria. Olvídense de los discursos. Ahorita concentrémonos en los centros. ¿Qué es lo que él dice que es necesario para acabar con la corrupción? Hay una desconfianza muy grande en el poder judicial, como en general en todo lo que tiene que ver con lo público. Y él lo que dice es que esto va a generar un verdadero estado de derecho. Pero por supuesto ha habido también muchas voces desde el empresariado, desde como les decía nuestros socios comerciales y expertos, expertos en el área jurídica que yo quiero ahora recuperar. ¿Qué han dicho? Que bueno, esto puede generar también varios aspectos nocivos. Una primera opinión que a mí me llamó mucha atención es la del doctor Ricardo Alberto Ortega Soriano, es el director del Departamento de Derecho de la Universidad de Iberoamericana. Él lo que dice es, a ver, aquí hay un riesgo. Esto puede politizar al poder judicial y puede comprometer su independencia. ¿Qué podría pasar? Que tuviéramos jueces que estén más preocupados por ser populares que por dictar resoluciones que realmente estén apegadas a la ley. Eso sí nos puede afectar. Y eso puede afectar a todos, principalmente a las personas que no tienen recursos. Esto podría generar que la justicia quede por sí. Ya hoy hay un acceso desigual, sobre todo a las personas que menos recursos tienen. Bueno, pues esto podría reforzar esta situación negativa. El doctor Ortega advierte que permitir que los jueces sean elegidos a través de procesos políticos puede comprometer su independencia. Es decir, puede comprometerse con quienes los apoyan. Ese es uno de los puntos centrales de las críticas que se ha hecho a esta propuesta. Insistimos, y yo insisto en este aspecto de politizar. O sea, el problema de politizar los cargos judiciales. Hoy se eligen con aspectos técnicos. Hoy hay una carrera judicial. Hoy, digamos que estudian. Hoy van siendo elegidos por sus capacidades. ¿Y cuál es el problema? Que los jueces, en lugar de comprometerse a ser los mejores técnicamente, se comprometan primero con el poder político, sobre todo el poder político hoy dominante, en lugar de actuar como un verdadero contrapeso independiente. ¿Qué también está proponiendo la reforma? La creación de un tribunal de disciplina que también tiene poderes excesivos. Hoy existe el Consejo de la Judicatura Federal. Tiene sus problemas, tiene sus críticas, insistir mucho en esto. Sí es necesaria una reforma para mejorar. Pero aquí se está proponiendo un tribunal de disciplina que puede tener poderes excesivos. Que lo que podría llegar a ser es censurar la libertad de los jueces a la hora que resuelvan casos. Que les dé miedo resolver casos contra el propio gobierno. Es decir, que también esto puede minar la independencia de los jueces para no ponerse en contra, que les pueda dar miedo de ponerse en contra del régimen actual. Otro de los temas que está preocupando es que se introdujo en la reforma, que ya fue aprobada, les digo, se los comento, en la Cámara de Diputados, se planteó esta idea de los jueces sin rostro. ¿Qué son para esas buenas ideas? Pues que no, que haya jueces sin rostro para que no les dé miedo juzgar a los delincuentes. Bueno, esto también es problemático porque esta figura, uno, ya fue considerado contrario a los derechos humanos. Las personas debemos, es un derecho de las personas saber quién los está juzgando. Esto ya fue considerado contrario a los derechos humanos por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y esto contraviene los tratados internacionales. Entonces, imagínense ustedes que los jueces van a estar preocupados por su popularidad, preocupados por los compromisos que adquieren durante la campaña y luego no van a tener esta responsabilidad de dar la cara. Es realmente algo que puede ser grave. Un estudio, esto fue muy importante, fue muy relevante, la UNAM, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, generó un estudio técnico en donde criticó la reforma. Dijo que esta reforma es regresiva, que es dañina y dijo que podría conducir al desmantelamiento. Así lo dijo, lo voy a citar. Podría conducir al desmantelamiento del sistema de carrera judicial, que ha sido un pilar de nuestra democracia desde 1994, es cuando se hizo la última reforma. Fíjense qué significativo, hace 30 años. ¿Qué es la carrera judicial? Bueno, entran las personas, entran los abogados al Poder Judicial y van creciendo por mérito, van haciendo exámenes de oposición. Es importante, se privilegia lo técnico. Oye, Maggie, ¿esto es perfecto, este sistema? Claro que no, siempre los sistemas pueden ser mejores, pero que ya tengamos un sistema funcionando desde hace 30 años, ha ido privilegiando que las decisiones se tomen con criterios técnicos y no políticos. Entonces, acuérdense, esto es algo que, bueno, pues será desmantelado en su caso. Y, bueno, la reforma, como decíamos, pues la elección popular, esto lo dice el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, dice la elección puede llegar a ser, generar que los jueces sean controlados por los poderes políticos y no por los ciudadanos. Entonces, ¿qué podría llegar a pasar que los candidatos que cuenten con el respaldo de la mayoría de quienes hoy son fuertes, pues esto puede minarse o cavar la independencia judicial? Fíjense qué importante la independencia judicial. Lo más importante es que finalmente esta reforma está pretendiendo destituir a quienes hoy ocupan los principales cargos judiciales, los ministros de la Corte que sí han generado resoluciones que son adversas al actual gobierno por faltar en los procedimientos, por ser contrarios a nuestra Constitución. Entonces, bueno, pues hay esta intención de quitar a quienes hoy han ocupado estos casos. Y esto, pues finalmente lo que se está viendo es que podría llevar al control del Poder Judicial por el gobierno. Esto compromete la integridad del sistema, su capacidad como para actuar como un contrapeso. Oye, es que no se trata de que todo lo que haga el presidente o el Poder Legislativo, la Cámara de Diputados y Senadores, todo lo frena el Poder Judicial. No, no se trata de eso. No se trata de que haya parálisis, pero sí se trata de que haya un cierto control racional siempre conforme a la Constitución. Esto puede afectar la división de poderes y la división de poderes es un principio básico de una democracia, de una república. Es importante que no se consente en un solo poder hegemónico que puede generar autoritarismo. Y entonces, a lo mejor ustedes pueden decir, oye, bueno, ¿y eso a mí qué me afecta? Son los poderes del presidente, los jueces, los diputados peleándose entre sí. No, a ver, el sistema de pesos y contrapesos, así se llama, el sistema en donde los diferentes poderes son independientes, sirve para que el poder del Estado no sea opresor del ciudadano y de sus derechos. Para eso sirve, para que nosotros como ciudadanos tengamos garantía de nuestra integridad, de nuestros derechos y de nuestras libertades. Para eso funciona. Se ha hablado de otros efectos nocivos, por supuesto. Yo me voy a concentrar en esto, en la división de poderes, sobre todo para verlo, como les decía, desde el enfoque de la enseñanza social de la Iglesia. También la independencia del Poder Judicial nos ayuda a tener certidumbre jurídica. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a firmar un contrato, si yo voy a hacer una inversión, pues claro que los actores económicos nacionales, pequeños, microempresarios, personas independientes y las grandes empresas transnacionales necesitan certidumbre jurídica, necesitan saber que las reglas del pueblo no van a cambiar. Entonces, esto es una gran preocupación porque puede afectar la confianza de quienes quieren invertir en México. Y no solo pensemos en las grandes empresas, pensemos en las medianas, en las pequeñas y en las personas que tienen estos intereses económicos. La propuesta también, ojo, no solo se está pensando a nivel federal, con los aspectos que se discuten a nivel federal. También, eventualmente, va a reformarse los poderes a nivel, en los estados. La justicia que se denomina ordinaria en todos los estados del país. Y, pues algo que preocupa mucho. Por supuesto que la elección de jueces, vía las urnas, preocupa porque podría facilitar que otros poderes, los poderes fácticos, el crimen organizado, estos poderes, pues en un momento dado podrían incidir. Lo vemos en las campañas hoy en día, para el Senado, para los diputados, para las alcaldías. Pues sí, vemos hoy, hay muchas quejas de que inciden en muchas ocasiones desafortunadamente. Bueno, pues qué podría pasar con estos factores. Esto es algo que preocupa mucho. Entonces, a ver, ¿qué es lo que dice la doctrina social acerca, en específico, la división de poderes? Ahí tiene una postura muy clara nuestra iglesia, nuestra enseñanza social de la iglesia. La doctrina social de la iglesia aborda la división de poderes y lo dice así como un principio fundamental que sirve para defender la dignidad de la persona y el bien común. Acuérdense que para nuestra iglesia, para la doctrina social de la iglesia, todo el estado tiene que estar ordenado, todo el poder político tiene que estar ordenado al lograr el bien común y siempre fundado en el principio más importante que es la dignidad de la persona. Y este enfoque, lo que plantea es que es necesario un ordenamiento político que respete la dignidad y los derechos de todas las personas. Lo que puede garantizar esta dignidad y los derechos de las personas es un régimen en donde hay división de poderes. Entonces, es importante decirlo así. La división de poderes es vista por la doctrina social de la iglesia como una estructura esencial para evitar la concentración del poder en una sola entidad o en una sola persona. Cuando hay concentración de poder, esto, nos enseña la iglesia, históricamente ha llevado a abusos de autoritarismo. Es bueno que haya este sistema de contrapesos. Lo que dice la iglesia es el principio asegura que el poder esté distribuido en los diferentes órganos del Estado. Lo dice así el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Cada uno con funciones y responsabilidades claras y con la capacidad de controlar y equilibrar a nosotros. Fíjense, aquí no hay un aspecto ideológico, no se está hablando de apatismo, no se está hablando de quién tiene la razón. Estamos hablando de principios generales. ¿Cómo estos principios generales los llevamos a la situación que hoy estamos viviendo? La doctrina social reconoce que la separación de poderes es crucial para proteger los derechos de la persona. ¿Por qué? Porque un poder, cuando está concentrado, llega a ser o puede llegar a ser, corre el peligro de ser arbitrario, o sea, de hacer, de extralimitarse, puede vulnerar los derechos de las personas. Entonces, eso a mí me afecta. Cuando el gobierno tiene los poderes separados, tiene esta división de poderes, permite mecanismos para corregir errores y abusos. Si una ley viene con un abuso, con una extralimitación, cuando no es constitucional, el judicial lo puede corregir. Cuando hay un abuso a los derechos humanos por parte del Ejecutivo, en una actuación pública, el poder judicial también lo puede corregir, lo puede tener por medio del derecho de amparo, por ejemplo, que es otra de las cosas que está también a discusión y que también nos puede afectar. La doctrina social de la Iglesia promueve el bien común como el objetivo de todo sistema político. El Estado existe para y por el bien común. Entonces, la división de poderes contribuye al fin, que es el bien común. Las decisiones del Estado van a estar mejor enfocadas a alguien común, política y legalmente, cuando son equilibradas, cuando se consideran bien importantes, cuando se consideran las voces de todos, no cuando solo se escucha una parte. Esto es importantísimo. Este enfoque de pluralismo, de pluralidad, evita que solo un grupo imponga. No debe haber una imposición de voluntad sobre los demás. Oye, pero en la democracia, en la democracia gana una mayoría, desde luego, desde luego. Pero eso no implica que las minorías deban ser avasalladas. Eso es una sociedad justa, es una sociedad equitativa y es una sociedad que dignifica a la persona. En un artículo muy interesante, el doctor Rodrigo Guerra, en Exaudi, que es un medio católico, él como secretario de la Pontificia Comisión para América Latina, habla, lo publicó esta semana, me llamó mucho la atención, porque casi no hablamos de estos temas, luego como católicos. Él nos habla justo, bueno, pues la doctrina social de la iglesia habla de muchísimos temas. Y él justo llama la atención sobre la adición de poderes. Él dice, desde el siglo XIX, el Papa León XIII, en la encíclica Rerum Novarum, habló de poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y decía, se tiene que evitar la concentración autoritaria del poder. O sea, eso fue una novedad, ¿eh? La iglesia antes no hablaba de estas cosas, pero acuérdense que surge en el siglo XIX, con la Rerum Novarum, surge la doctrina social. Empieza la iglesia a tener una posición sobre los aspectos sociales, una enseñanza social. Y otro aspecto muy importante que también recuperó de estos artículos del doctor Guerra. Si la iglesia promueve el principio del Estado de Derecho. Fíjate, fíjense qué buena, qué buena forma de verlo. Dice, el Estado de Derecho es donde la ley es soberana y no la voluntad arbitraria de los hombres. Cuando la ley es soberana y no la voluntad arbitraria, cuando están estos equilibrios, se puede proteger la libertad y los derechos fundamentales. Esto lo podemos ver en la encíclica Centesinos Anos, que fue la encíclica que escribió el Papa Juan Pablo II a los 100 años de la publicación de la encíclica Rerum Novarum. Entonces, bien interesante también para que la conozcamos, nuestra doctrina social, cinco puntos, cinco puntos para defender desde la doctrina social de la iglesia la adición de poderes. Evitar la concentración de poder en una sola instancia, corregir abusos de alguno de los poderes para proteger los derechos fundamentales. Tercero, crear un sistema de vigilancia mutuo entre los poderes del Estado, siempre para defender los derechos de las personas, fomentar el pluralismo, la discusión, el debate entre las diferentes partes de la sociedad y asegurar una mayor estabilidad política, prevenir un ejercicio arbitrario del pueblo. Estos son cinco puntos. Debemos entonces proteger la independencia. Qué importante, fíjate, no tiene que ver con un partido, con lo que dice el gobierno, con los actores. A veces debemos alejarnos un poco de eso. Veámoslo así, es crucial que cada poder preserve su independencia y naturaleza específica para garantizar un Estado de Derecho y proteger la pluralidad. Eso es algo que nos beneficia y debemos actuar. Entonces, como ciudadanos, ¿qué podemos hacer? Viene la tercera parte de nuestro método de la doctrina social, mirar, proponer o juzgar y ahora vamos a hacer una propuesta de acción. Lo primero es que hay que estar muy informados de aquí al domingo, de aquí al martes, bueno, estar muy informados, no fake news, hay que ver y acudir directo a las fuentes, eso es importante, hay que estar viendo las sesiones del Congreso en el canal de YouTube, activemos nuestras notificaciones, nuestras redes sociales, informar a nuestros vecinos o nuestros familiares es importante. A veces abusamos de nuestras redes, pero no, este sí es un momento para hacerlo, hagámoslo con posturas que sean respetuosas, pero firmes, hagamos una, un compartir con información veraz, no compartamos información de procedencia dudosa, eso no ayuda, aunque sea alarmista y genere pues mucha tendencia, no, en este momento lo que sirve es informarnos y mantenerlos actualizados, ayudando a, también, a que los demás estén informados. Se vale y es importantísimo y es necesario expresar nuestro opinión, tiene que quedar un testimonio, si no somos mayoría en este momento los que pensamos así, no pasa nada, pero sí debe quedar un testimonio vivo, firme, muy potente de que no estamos de acuerdo y que vamos a defender la división de poderes, más allá de un partido, más allá de las personas, de los liderazgos, de la ideología, para esto podemos usar nuestras redes sociales, se están haciendo muchas cadenas con change.org, se pueden mandar, yo busqué los correos electrónicos de nuestros senadores electos, aún no están publicados, la verdad es que está, hace poquitito se acaba de instalar la Cámara de Senadores, pero estemos pendientes en nuestras redes, son, bueno, pues la Cámara de Senadores solamente se necesita un voto para aprobar esto, para integrar una mayoría calificada, entonces estar exigiendo que actúen a favor de la independencia judicial, de la división de poderes, y bueno, se están convocando a diversas movilizaciones, a firmas, vale la pena, vale la pena, yo soy de la idea de hacerlo de forma pacífica, siempre con una resistencia civil pacífica, es importante expresarnos en tu ciudad, en donde lo vaya a ver, va en la Ciudad de México el domingo, en El Ángel, y posterior, es muy probable que si toda la oposición se mantiene firme, esto no va a pasar, no va a ir adelante, independientemente de lo que suceda, estar muy pendientes de, pues, despachos de abogados, colectivos de abogados, que vayan a estar recabando firmas, o generando acciones legales, sumarnos a ellas, siempre dejar, insisto, este testimonio, el cambio comienza con nuestra participación, decir, ayá, que tomen, no, seamos participativos, seamos responsables, no subestimemos el poder que tiene nuestra voz, dejemos ese testimonio, mantengamos informados, participemos, motivemos a otros a que lo hagan, a nuestros hijos, a los amigos de nuestros hijos, y son jóvenes, ahorita los jóvenes, bueno, están muy activos los estudiantes de derecho, eso da esperanza, eso da alegría, créanme, juntos podemos proteger nuestra democracia, asegurar ese futuro donde la justicia realmente sea imparcial y equitativa, porque si se necesita una reforma, sí podemos mejorar juntos a nuestro México. Les agradezco muchísimo por acompañarme en esta reflexión, para mí es muy, muy importante, y los invito a que sigan, a que sigamos siendo ciudadanos conscientes, propositivos, si este contenido les ha gustado, por favor, compártanlo, escríbanme, escríbanme dudas, opiniones, qué les gusta, qué no les guste, preguntas, vamos a interactuar, y nos vemos muy pronto en la próxima edición de Ciudadanía en Acción, mirar, proponer, y actuar. Hasta pronto, muchísimas gracias. Gracias.